Mantequilla con maíz Agua fresca en la quebrada Tapa dulce en agua tibia Sabe aquello que creí Muerdo tu labio superior Para ver cómo sabe A café de amaneceres Malta fermentada de placer Vino tinto y chicha bruja que bebí A perfume y té de estilo Sabe a besos, sabe a olvido Sabe aquello que yo presentí tu boca Sabe amor de amores Sabe a dulce liga Sabe al zumo de la cáscara de mandarina Sabe a contratiempo y a sabiduría Al encuentro de tu lengua aliada con la mía Sabe a sensatez y a contradicciones Sabe a la embriaguez que causan los viejos amores Sabe a hierba buena Algo que alucina Que me va y me trae, me envuelve Tu boca es adictiva Beso tu labio inferior Para ver cómo sabe Chocolate con guayaba Sol del sur al mediodía Sabe como a mantequilla Sabe como a mantequilla con maíz A perfume y té de estilo Sabe a besos, sabe a olvido Sabe aquello que yo presentí tu boca Sabe amor de amores Sabe a dulce liga Sabe al zumo de la cáscara de mandarina Sabe a contratiempo y a sabiduría Al encuentro de tu lengua aliada con la mía Sabe a sensatez y a contradicciones Sabe a la embriaguez que causan los viejos amores Sabe a hierba buena Algo que alucina Que me va y me trae, me envuelve Tu boca es adictiva Tu boca es adictiva Beso tu labio inferior Para ver cómo sabe Chocolate con guayaba Sol del sur al mediodía Sabe como a mantequilla con maíz A perfume y té de estilo Sabe a besos, sabe a olvido Sabe aquello que yo presentí tu boca